Yo me encuentro frente a ti, mano a mano con él Me dices que es mejor dejarlo y solo ser friend No voy a perder más tiempo en algo que ya escondí Lo que da vuelta a regresar Tú lo sueltas y me gritas cuánto tiempo fui infiel Ahora tú quieres conocer y saber de esa mujer Pero eso ya no es caso, duermo con otra piel Lo que da vuelta a regresar Tú debes aceptar, te tienes que marchar No tengo por qué hablarte, no quiero seguir ¿De qué vale llorar? Ya no te voy a amar Lo que da vuelta regresa y te toca a ti Estás con él y tú me engañas y me mientes, babe Yo estoy con ella y te engañé y eso hace un par de meses Y tú lo besas y te entregas Le das tu cariño Hace tiempo que ya yo le he envío Y si te digo que tú me haces falta Extraño tus besos Esas son cosas que quisieras escuchar Pero ninguna de ellas se acerca Parece real Tú debes aceptar Tú debes aceptar, te tienes que marchar No tengo por qué hablarte, no quiero seguir ¿De qué vale llorar? Ya no te voy a amar Lo que da vuelta regresa y te toca a ti Te puedo comprender más cuando te vas Y te va bien lo que es tu juego y no tarde ya Ok Recuerdo me decías que no era normal Y que tarde o temprano me ibas a dejar Yo siempre supe que esto iba a pasar Que de pronto nos íbamos a enterar Ok Pero no entiendo por qué estás frustrado Porque estar con él también no hay excusas Si estás con él y tú me engañas y me mientes babe Yo estoy con ella y te engañé Ya es fácil un par de meses Y tú lo besas y te entregas Le das tu cariño Hace tiempo que ya yo le he envío Tú debes aceptar, te tienes que marchar No tengo por qué hablarte, no quiero seguir ¿De qué vale llorar? Ya no te voy a amar Lo que da vuelta regresa y te toca a ti No, 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 tengo un nuevo amor Hoy, adiós Y yo te digo no, no, no Tengo un nuevo amor Hoy, adiós Y si te digo que tú me haces falta Extraño tus besos Y si tu cuerpo en la cama Quizás son cosas que quisieras escuchar Pero ninguna de ellas se acerca Parece real No es real No es real No es real